Doctor, nos queda poco tiempo, pero antes de irnos, pregunta Pedro Esteves en el hombre, ¿cómo se quita la cándida? Ok, la lipia. Se me olvidó decirle ahorita que eso que le dijimos a la mujer, hay que dárselo al hombre. El yogur comido, por un lado, comido. Y la lipia es increíblemente efectivo como, ¿verdad? Como antihongo. La cándida es un hongo. Siete gotas en la mañana y siete en la noche, mínimo por dos semanas. Ambos. Dejan dos semanas sin tomársela y vuelven y se lo toman dos semanas más. Tratamiento súper efectivo. Hasta que no se vuelva a contaminar. Y lo digo de verdad, hay muchas veces que las, y es una conversación que he tenido con mi amigo el doctor Ramón Espinal, quien es ginecólogo, siempre hay muchas mujeres y hombres también que tienen el miedo de informar, de decir a su pareja que tengo una infección o tomate de medicamento. Y entonces viven, te tratan uno y no el otro. Entonces, tienen que entender, señores, que si usted tiene una pareja, tienen que tratarse los dos y esas enfermedades, esas ETS, esas enfermedades de transmisión sexual o cualquier de estas infecciones vaginales y demás, tienen que tratarse ambos para que haya una erradicación total de la enfermedad. Porque si uno de los dos no lo hace, van a continuar con la misma situación. Se va a curar y va a volver. Así es que es mejor hablarlo y buscar una, yo sé que a veces son temas delicados, porque a veces se piensa que tal vez puede haber sido una infidelidad o una situación fuera del matrimonio, pero, o de la relación, pero no necesariamente. Ya hemos hablado del tema del agua, hemos hablado de otros temas que pueden ser causantes también esta situación. Vamos a ver, doctor. Tenía una pregunta por aquí antes de ir. Ok. Vanessa nos pregunta, para los vértigos, ¿qué me recomienda el doctor? Hay países que mastican el jengibre, doctor. No sé si eso... Sí, sí, masticar jengibre o tomárselo como té. Es para los vértigos o mareos por viajes. El jengibre, en este caso masticado, ayuda muchísimo, increíblemente bueno. Cuando es ya patológico y es el vértigo de Menier. Menier. Menier, se escribe, hay ya un problema del oído medio. Ya hay otro tratamiento más complejo. Pero, en definitiva, hay que actuar mejorando la circulación, la llegada del oxígeno al oído medio. Y eso no es difícil. Casi siempre son personas de la edad de Pablo y mía. Nosotros somos de la misma edad. Sí, sí. Estoy de acuerdo, doctor. La edad de Pablo y mía. O sea, que ya después de los 50, 40, no, 40, no, 50, 60, 70 años, es fácil que esa parte de nuestra anatomía se deteriore y haya que tomar medidas. Pero hay un tratamiento del naturismo. También del cannabis, que es la marihuana, ¿no? Del uso de esto para el tema de la medicina, que tiene muchísimas aplicaciones. Pero me gustaría escuchar a usted, ¿cuál es su parecido? La hoja de la hoja de la coca es medicinal, es estimulante cuando se mastica la hoja. Pero nadie, aparte de los indios de Sudamérica, de Bolivia, Perú, Ecuador, aparte de ellos, nadie la mastica. La procesan y la llevan de forma química a un polvo blanco que usted puede asegurar que no era el color de la hoja original. Y le echan hasta gasolina a eso, doctor. Le echan hasta gasolina. Yo vi ese video y no lo podía creer. Hasta gasolina le echan. Guau. O sea, que el que se manda a un viaje de coca, ¿cómo es que le llaman? Un pase. Prenda un carro también. Un pase. Doctor, ya la gente no dice pase. Eso eran los 80 que decían. Yo no sé cómo que dicen, pero eso era antes. Dicó un pase. Me quedé atrás. Sí, gracias a Dios que nos quedamos atrás. Y en el caso del cannabis, mira, hay una fracción cannabinoide que es medicinal, que es analgésica. Y para enfermedades crónicas, musculares, ha sido bastante efectiva. Osteoarticulares ha sido bastante efectiva y es prácticamente el tratamiento número uno. Claro, esa es la fracción medicinal. Tiene la fracción de fiesta, recreativa. Recreativa. Esa no es medicinal. Aunque, doctor, disculpe que me interrumpa y tal vez lo contradiga, pero he visto, porque hay muchos estudios que se están haciendo, y ya Estados Unidos ha legalizado en la mayoría de los estados el uso en la marihuana, que, por ejemplo, el primer uso que se le dio a la marihuana cuando se le permitía a algunos pacientes utilizarla, era para la glaucoma, para el glaucoma, era uno. Y vi también que se está utilizando para los casos de personas autistas, dentro del espectro autista, para las convulsiones, disminuye muchísimo, que le dan a los pacientes dentro del espectro autista. O sea que hasta ahí hay investigaciones con respecto al uso de esto, y por eso también se lo comento que tenemos que también estudiar esa posibilidad, ¿no? Pero los que la compran en la esquina, ni para glaucoma, ni para el SIDA, ni para nada, ni para el autismo. Todas las plantas medicinales tienen una función, tienen algo de bueno. Pero acuérdense, no hay nada bueno que no tenga algo de malo. Y no hay nada malo que no tenga algo de bueno. Una mujer puede ser muy bonita y muy buena, pero algún defecto tiene. Igual un hombre, igual un hombre. Igual un hombre. Es más, tenemos más, doctor, porque además somos muy feos los hombres. Yo no he visto el primer hombre bonito. De acuerdo. Doctor, muchísimas gracias, señores. Conmigo, con nosotros, estuvimos conversando con el doctor Uriper Mañón. De verdad que para nosotros es un gran placer poder tener estas interacciones y deseándole a él mucha salud. Doctor, despídase de su gente. Gracias, gracias a todos por darnos el privilegio de estar con ustedes. Que Dios les bendiga. Créanme, podemos generar buena salud teniendo una buena alimentación e incluir en nuestra rutina diaria cosas buenas, como son las frutas, los granos, las semillas, las plantas medicinales, el ejercicio, el reposo. Dios les bendiga. Señores, debajo está el teléfono del doctor Mañón, 330-809 para cualquier pregunta por esa vía a través de WhatsApp, 809-330-2600. 809-330-2600. He estado ahí, pero para las personas que van a ver este programa a través del sistema, sepan que es un mecanismo, una vía para contactar al doctor Mañón. Doctor, muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. Buenas noches y gracias por la sintonía. Bye, bye. Bye, amigos de Facebook.